Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Sumas ya 246 partidos con el Real Madrid. Has ganado dos Champions con esta camiseta. Por tu experiencia, ¿qué dirías que es lo más importante para partidazos de cara al de mañana? Y también, ¿cómo llegas tú a nivel personal? Gracias. No, estoy muy bien. Estoy feliz que he podido jugar el otro día. Y nada, yo creo que lo importante es ser unido como equipo, sacrificarse uno por el otro y darlo todo. Yo creo que en este nuevo formato de la Champions, partido como mañana, es muy importante. Sobre todo después de la derrota contra el Lille, yo creo que tenemos que ganar mañana. Hola, Timo. José Aguado de La Razón. El otro día en Vigo haces una parada que evita un gol y Borja Iglesias dice que eres muy bueno. ¿Qué impresión crees que creas en los rivales? Bueno, obviamente con Borja tengo una gran amistad. Entonces, en muchos partidos durante estos años, me lo dice muchas veces durante los partidos. También el otro día, después de Stuttgart, me mandó un vídeo y dice que eres muy pesado. Y nada, yo creo que al final intento hacer mi trabajo en ayudar al equipo en momentos como esa acción. Intentar que el marcador se quede como está y que luego podemos meter un gol. Y nada, yo sigo intentando hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. El entrenador Ancelotti estaba explicando antes que, bueno, estaba preocupado o estaba poniendo mucho interés en que el equipo recupere equilibrio, solidez defensiva, que esté más junto. Porque dice que esto a veces se olvida. Tú que ves los partidos desde atrás y tienes muy buena visión de conjunto, ¿crees que esto tiene que ver, que es más necesario un punto físico que igual todavía no se ha alcanzado? ¿Que es necesario más algo de trabajo táctico a lo mejor para reajustar? ¿O que puede ser también algo de actitud o a lo mejor falta de estímulos al principio de la temporada? Gracias. No, bueno, yo creo que la actitud siempre de todos es el máximo. Yo creo que siempre intentamos defender los once que estamos en el campo y también el rival te intenta hacer daño, sacarte posiciones para luego meter el balón en la espalda. Yo creo que a veces es comunicación, cuándo presionar y cómo. Y que lo tenemos que hacer los once en conjunto. Y si uno sale antes de tiempo y el otro no sigue, pues se crean huecos. Y ahí obviamente el fútbol hoy en día muchos equipos te ponen a hacer daño. Y eso es lo que intentamos corregir los entrenamientos. Y obviamente el otro día quizás algunas cosas no lo decimos tan bien. Pero por eso tenemos los análisis en vídeo con el míster para corregirlo. Y yo creo que físicamente obviamente no es fácil después de una temporada muy larga para algunos que solo tienen dos o tres semanas de descanso. Luego compañeros como Fede o Rodrigo que vienen de Sudamérica después de dos días tienen que jugar otro partido aquí. Pues no es fácil para seguir ese ritmo. Y bueno, yo creo que conseguiremos. Pero bueno, por eso es importante seguir ganando esos partidos para estar bien para el final de la temporada. Aquí. ¿Qué tal, Temu? Soy Eduardo Aguirre del Chiringuito. Han pasado tres semanas desde el partido del Metropolitano. No sé cuál es tu mensaje para aquellas personas que decían que tú lo provocaste y si te sorprendió que Simeone después del partido dijera que había que sancionar a aquel que provocara. Bueno, yo respeto su opinión pero no la comparto. Yo creo que tenemos otras ideas de lo que es una provocación. Pero bueno, yo creo que las instituciones que tienen que, organismos que tienen que decidir ya han decidido y más no quiero comentar sobre eso. ¿Qué tal, Temu? Mario Cortegana de The Athletic. Te preguntamos tras la Supercopa de Europa si pensabas que el equipo necesitaba un refuerzo en defensa. Dijiste que no. Ahora, por esto que comentabas del desgaste físico, está también sumada la baja de Carvajal. Tú que, como decía David, tienes una visión muy buena de todo lo que pasa, que te llegan y te llegan en clara posición además. Si crees que sería aconsejable un refuerzo en enero. Gracias. Bueno, yo confío en el equipo, en los compañeros que tenemos. Si luego el club decide que necesitamos un refuerzo, pues es decisión del club, pero no es algo que nosotros los jugadores nos vamos a meter dentro. Yo creo que nosotros tenemos suficiente para preparar y ganar los partidos. Y los otros temas son para los que tienen que decidir. ¿Qué tal, Tibu? Miguel Ángel Torib en directo para Radio Marca. Siguiendo con lo del Metropolitano, ¿te sentiste decepcionado con alguien o era lo que esperabas después de todo lo que pasó? No, al final no voy a comentar más sobre este tema. Yo creo que ya se ha dicho todo. Y nada, yo me concentro en el partido de mañana. Hola, aquí Sergio Horas para El Desmarque. Perdona que insista, pero para ti los ultras, los radicales, ¿tienen cabida en un estadio de fútbol? ¿O si por ti fuera lo sacarías completamente de un estadio y del entorno que rodea al fútbol? Gracias. Bueno, yo creo que lo importante es que no pueda haber violencia. Yo en Bélgica he vivido muchas situaciones así, creo que hay más cultura todavía de eso. Yo los que animan a su equipo que crean un poco de rivalidad, no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que esos son los derbis, los partidos calientes, cuando vayamos a jugar fuera a ese ambiente y eso me gusta. Me da más adrenalina, me da más ganas de jugar un partido donde hay mucho ambiente, donde hay muchos cánticos, pero creo que sobre todo siempre desde el respeto a los que están jugando y que no pueda haber violencia. Y yo creo que es sobre todo eso. Yo creo que a veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición. Yo creo que es normal. No tengo problema en que me canten, pero luego si metemos gol puede haber una reacción pequeña sin más, pero creo que no hace falta la violencia. Yo creo que si no hay violencia, yo no veo que hay problema, pero yo creo que sobre todo hay que eliminar a esos que quieren hacer daño. Tiu, por acá, Eduardo Vidal para HSM Deportes. Eres un portero que se destaca mucho en el mano a mano y yo quisiera saber cuál es tu proceso mental cuando tienes que enfrentar una situación de ese estilo, si eres más de interpretar la jugada para intentar anticiparte o confías más en tus reflejos para reaccionar. Bueno, al final tampoco quiero desvelar mis secretos, pero al final es una técnica que intento hacer, obviamente hacerme lo más grande posible, leer lo que quiera hacer un delantero, jugar con los tiempos. Por ejemplo, obviamente el otro día el delantero tenía mucho más tiempo porque sale desde mitad de campo, tiene mucho tiempo de pensar y ahí tienes que jugar en hacerle dudar dónde puede meterlo y hay otros momentos en los que tienes que apretar muy rápido y salir que no tiene espacio. Si yo miro dos metros, si me lanzo con los brazos abiertos y piernas abiertas, obviamente hay poco espacio, pero claro, no siempre sale bien, pero yo creo que es una técnica que tengo bastante bien controlada y obviamente en momentos así pues ayuda. Las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. Hola Tibu, ¿qué tal? Joel del Río del Diario Marca. Le hemos preguntado a Ancelotti en infinidad de ocasiones sobre el juego del equipo, que este año parece que está costando más de lo normal. ¿No termináis de sacar el balón con claridez? Os está costando triangular, se han cambiado varias veces el sistema y a mí me gustaría saber cómo lo veis desde el vestuario. Entiendo que habéis hablado de este tema y como ha dicho antes mis compañeros, tienes una posición privilegiada en el campo para ver lo que ocurre. ¿Qué crees que está faltando? Bueno, obviamente hay un cambio. Algunos jugadores ya no están, han venido nuevos y a veces cuesta un poco adaptarse, buscar los nuevos automatismos y no es algo que se cree en un mes o dos meses. Yo creo que se necesitan partidos, entrenamientos y es lo que intentamos hacer. Yo creo que eso va a ir a mejor. Yo creo que tampoco es tan mal como lo pintáis. Yo creo que no lo hacemos siempre mal, pero a veces falta un poco de claridad en los pases o nuestras ideas. Pero yo creo que es algo que con los jugadores lo hablamos e intentamos mejorarlo. Y solo se puede ir entrenando y es lo que intentamos hacer. Última pregunta. ¿Qué tal Tiburro? Rubén Cañezares de ABC. Yo quería preguntarte cómo es tu relación en el día a día con Lurin. El año pasado demostró, tras unos primeros años, lo que no parecía, que tiene calidad para ser portero del Real Madrid e hizo muy buena temporada. Pero claro, compite contra el, seguramente el mejor portero del mundo, crees tú, desde hace ya varios años. En una situación así, en la que las de ganar las tienes tú, empatizas con él, le das consejos, las relaciones distantes, cercanas. ¿Cómo se gestiona todo eso? No, muy bien. Al final yo también intento ayudarle. Él también, obviamente, en los entrenamientos te hace ser mejor también, demostrar de por qué yo tengo que jugar y no él. Y yo creo que esa competición siempre te hace mejor. Y luego, pues siempre intento ayudar, no solo a él, también a Fran, a los otros porteros que pueden subir, dar mis consejos, donde yo les pueda ayudar. Y luego, obviamente, yo entiendo que no es fácil cuando has jugado bastante el año pasado y ahora menos, que no siempre es fácil, pero es un gran portero y seguro que nos seguirá ayudando. Muchas gracias.